...poquito a poco... ...bailar, bailar, bailar, bailar... ...porque la rinza, nunca me deje... ...bailar, bailar, bailar... ¡Pero la madre es que no brinque! ¡La madre es que no brinque! Soy el verde, soy el verde, soy yo Mi mujer si es de Canadá, que berra capaz se estraga Ella saca todo fiado, y que paga Estrenada a ocho días, la maldita de Nueva A la maldita Alejandra Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Que le da la cuenta y le da de todo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Que por el regla que hay todo El hijo de tuta es querente de la factoria Donde la oro yo Trata muy mal a la gente con ese salario Que nos implantó Como es posible sin tener que estar Patrón, patrón Patrón, patrón A las cinco de la mañana llega el hijueputa sin saludar Y dice el trabajo de amigos que ese negocio es para entregar A las cinco de la mañana llega el hijueputa sin saludar Y dice el trabajo de amigos que ese negocio es para entregar Y es un bolador, puro, 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 puro Y es algo bonito Bien el hijueputa Tiene mujer bonita Bien el hijueputa ¿Te gusta dar culo? Bien el hijueputa Estén jugando como una goma Veo para que algo diga para mi jornal Y el largo que lo quisiera Vamos el coisi de un cal A las cinco de las mañanas Te he levantado tomando agua y sal porque ella no es guapan me están gastando más de lo que les pedí a mi hijo de la mañana dígale, hijo de puta, sin saludar diciendo, trabaje amigo que ese negocio es para entregar hey, muchachos, este huevón ya va porque es la hora de ir a atracar huevón a mía Pinea se la montó mal el opreso déjalo que coja esa guitarra y la guarde bien porque no vamos a atracar Pinea que guardes la guitarra porque si no se les acabó la machaca que la navaja para aquí para...